Bienvenidos a este canal informativo. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con información muy rápida, información exprés. Juan Guaidó denunció dos ejecuciones extrajudiciales en operaciones policiales contra la oposición en Venezuela. El presidente interino alertó a la comunidad internacional de una nueva operación de exterminio represiva del régimen del dictador Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta información, también los quiero invitar a que dejen su argumento, su opinión en la caja de los comentarios. Estaremos leyendo ya mismo sus argumentos. No olviden también dejar un like en este video. De antemano, muchas gracias y continuemos con esta noticia. El presidente Juan Guaidó denunció la ida de al menos 12 personas en operaciones de las fuerzas de seguridad contra la oposición y alertó a la comunidad internacional de una nueva operación de exterminio represiva del régimen del dictador Maduro. Al menos 12 personas se han ido en medio de los operativos de las últimas horas. No se han revelado las identidades de las víctimas ni se han ofrecido detalles de por qué motivo fueron ejecutadas extrajudicialmente. Denunció Juan Guaidó a través de un comunicado firmado por su gobierno legítimo de Venezuela. Además, Guaidó informa de la detención del exconcejal Junior Pantoja, un reconocido vecino del sector José Félix Rivas, que nada tiene que ver con actividades fuera de la ley. Estos decesos y la detención de Pantoja habrían ocurrido en el barrio de Petare, en Caracas. El comunicado denuncia la existencia de grupos irregulares creados por el mismo régimen para sembrar el mal y mantener el control interno de los sectores populares. Guaidó ya de forma personal respondió a Maduro, quien lo calificó de prófugo de la justicia, con un breve mensaje en Twitter en el que incluye la imagen en la que Estados Unidos ofrece una recompensa por la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué opinan de esta información rápida, información express? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de la noticia. Recuerden comentar este video y también darle like. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.